¿Qué tal, encantada? Mi nombre es Roberto. Soy Carolina. Y él es Pelayo, es mi hijo. Hola, Pelayo. Pues que tal me siento, Pelayo. ¿Por qué le interesa este trabajo? Porque veo que puedo crecer en esta empresa. ¿Qué años tiene? Tengo 19 años, recién cumplidos. Muy bien. ¿Y dónde vive? Pues vivo en La Moraleja. Tengo un chalet con piscina. Tengo una... Tenemos una plaza de garaje donde tengo un Ferrari. Un Ferrari que es la joya de la casa. Y tenemos también un barco guardado en el garaje. Es que usamos todos los veganos el barco. Ah, muy bien, muy bien. De idiomas, háblame de idiomas. ¿Qué idiomas? Pues bueno, hablamos... Hablo inglés, francés, italiano, alemán. ¿Y chino? ¿Cómo hablamos de chino? Chino al mejor. Chino, de hecho, es uno de los idiomas que hablamos en casa. ¿Verdad, Antonio? Pues qué bien, porque no le hace falta... Ah, tú también practicáis chino. Sí, sí, en casa hablamos chino. Ajá. ¿Qué es? Cuénteme una rutina diaria. Pues lo normal sería levantarme entre las 4 o 5 de la mañana, salir a correr 10, 15 kilómetros, depende del estado de ánimo. Me gusta el fútbol. Nos encanta, de hecho. Sí, es de algún equipo en particular. Del Real Madrid. ¿De qué equipo son? Del Barça. Del Barça. Aficiones, háblenme de aficiones. Pues nos gusta muchísimo la ópera. De hecho, bueno, Antonio es un prodigio de... Espera, sí, canta ópera. Es tenor. Antonio es un tenor. Hombre, Antonio. ¿Cantas ópera? A ver, pues cántanos algo de lo que te están enseñando hoy. ¿Dónde han pasado las vacaciones de verano? Pues en verano hemos dado la vuelta al mundo. Es algo que solemos hacer todos los veranos. Ah, muy bien. ¿Y de los países que habéis visitado, cuál es el que más te ha gustado? Barajó. Me voy a ir a hacer una llamita y vengo y continuamos la entrevista. Discúlpeme, no te hago nada. No, no se preocupe. Perfecto. Nosotros esperamos aquí. Muy bien. No digo en la cura, Alejo. Ya, pero yo quiero este puesto de trabajo. ¿Me entiendes? ¿Por qué ni? Es por el trabajo, para que me den el trabajo. Vale, vale. Vale, vale. En esta cámara quiero que, por favor, grave usted un mensaje de que por qué considera que el puesto que estamos ofreciendo tiene que ser para usted. De acuerdo. Escúchame. Ahora tienes que dar pena, porque si me dan el trabajo, va a ser genial, ¿vale? Y ponte así triste, ponte como que estás llorando. Venga, mírame. A ver, ponte más triste. ¿Vale? Sigue así, ¿vale? Con mucha pena. Les voy a dar, les voy a empezar a grabar. Hola, mi nombre es Antonio y hoy me acompaña mi hijo Antonio, el cual siempre es un niño que está muy triste porque yo necesito un puesto de trabajo y la verdad que lo estamos pasando mal y, bueno, y llora. Pero bueno, llora. Y entonces, pues bueno, necesito de verdad este trabajo porque yo soy muy bueno haciendo todo. Sé reparar y mira, si es que, de verdad, si es que se me ha zonudo, no puedo. Antonio, ¿y algo? Venga, tíle algo, hijo. Estoy preocupado. Le quería pedir permiso para quedarme con su hijo a solas. ¿Vosís tan amable? Me quedo contigo, vela yo. ¿Crees que tu madre ha mentido en alguna cosa? No. ¿No? Este es Silberna Beu, ¿no? ¿Soy del Real Madrid, no del Barça? Sí. O sé que me ha mentido. Solo en eso, ¿el barco es real? Que habéis dado la vuelta al mundo no es verdad. ¿Has dado la vuelta al mundo? ¿Has montado el avión? Nunca. He encontrado una foto del Barça y me ha dicho que era del Real Madrid. Es que es del Barça, ¿no? Háblame más alto, es que no te lo digo yo. No, no, escucha, ya está en otro despacho, ya no nos está escuchando. Es que es del Barça. Es del Barça. Y habrá mentido en alguna otra cosa, aparte de lo de él. Nada. No, 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 no Gracias por ver el video.